¡Larga, larga, 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 larga! ¡Gate M! ¡El segundo puesto, Rodrigo Cifuentes! ¡Y el periadito, el cuarto y el quinto, y el Figueroa! ¡El segundo puesto, Rodrigo Cifuentes! ¡El segundo puesto, Rodrigo Cifuentes! ¡El segundo puesto, Rodrigo Cifuentes! ¡Pero ahora lo vamos a ver! ¡Agrugalance categoría debutantes! ¡Y se recuerda, chicos! ¡Dobles no! ¡O serán descalificados! ¡Si le explico eso, el juez! ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 A los avescinas, el agua da mucho Tú me das el centro, y usted no me da intento Tú me quedas riendo, y el zapato está bañando Y usted no me doy cuenta, y no me sube ¡Yo también! ¡Jefe! ¿Te gusta? Categoría Enduro, y en la primera posición Marcelo Rojas, máquina 3-2-0 Y ZF a fondo Fue en pelea, las posiciones Pero Miguel Piro en la segunda posición Y en la segunda posición Y en la segunda posición, Cristian Morales, con la fuerza de una revolución Y en la segunda posición Y creo que también, Dios, está haciendo uno de Brasillo De un volante caloja Recordemos, chicos Después de esto, larga pataduría ¡Muy bombantes! Primera posición, sin problemas Una gran distancia Recordemos que esta es su primera manga No corrió la primera Solo corrió la segunda Y es ahora ¡Muy, gracias! ¡Muy, gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Segunda decisión Número 107 La máquina de Uriel Figueroa Y detrás El 8 Cristian Morales Más atracito en el cuarto El 21 El Luis Muñoz Más atrás Rubén Pocicuente Las 7 horas Categoría de Udán De 90 chicos Marcelo Rojas A pronto piloto Senta veces Ya te queda solo una vuelta 110% de hombre Marcelo Rojas A pronto piloto Recuerda Recuerda Categoría de Udán De 90% de nuevo Categoría de Udán Máquina 7-7 De Yel Figueroa Segunda decisión Cristian Morales Número 8 A pronto piloto A pronto piloto Al final de la noche Cree que De la noche Al final de la noche Máquina 27 Luego de esta categoría de debutantes Por favor chicos A la zona de largada A la zona de largada Categoría de debutantes Máquina 3-2-0 Fue un parecido Y Rujas Está por acabar Ya No le gané Concienso Aguantó la primera posición De un principio Y de primer punto Se quedó A pronto piloto Muy definida Las posiciones Pero así Con Miguel Figueroa En la segunda posición Apunta de pasar por la mesa Cuando termina Y de atrás Con Cristian Morales Apunta Y luego Con Figueroa Repito que rebotó Se vacuvo Detrás Edición Y de atrás 1-2-3-4-5-6 Robaigo Si puede Terminando Máquina 101 De Fabián Peñaleta Fondo Y la 1 De Andrés Señor